Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar de una extraordinaria camioneta que está ideada para las familias latinas o para aquellos que nos encanta en tenemos un segundo libre y queremos correr a la carretera. Esta es buenísima, es la segunda generación que está muy cambiada, se ve mucho más imponente, más agresivo su diseño, pero sigue siendo muy amplia. Ahora ya no es de tres filas, es de dos filas, pero bueno, puedes meter ahí a todas las personas que amas y hasta los malvibrosos pueden estar aquí adentro. Ahora se hace en China, pero no por eso, está mal hecha, está maravillosa, está llena de tecnología, de diseño, de calidad, bueno, pero si la quieren conocer se llama Dodge Journey 2022, acompáñenme. Lo primero que va a llamar tu atención es su maravillosa conducción, gracias a un motor turbo de alto desempeño de 4 cilindros, 1.5 litros, que puede darte hasta 169 caballos de fuerza, pero de verdad no saben la suavidad, se maneja increíble. Y además este motor está acoplado a una transmisión automática Icing de 6 velocidades. Icing no, Icing no, Icing. Dos Journey 2022 se ofrecen tres versiones, SXT, Sport y GT, que es esta, la tope de gama y en la que me enfocaré hoy. Y qué te parece el refresh que esta marca estadounidense le dio a Journey, a mí me gusta muchísimo, vean su parrilla en un negro brillante, maravillosa, grande, maxi, maxi, maxi y además los faros no solamente están súper bonitos, de súper buen diseño, de súper buen gusto, sino que son full LED. ¿Full LED? No, full LED no, ese soy yo, full LED. Y también tiene unos faros de niebla de LED. Y si la seguridad es uno de los puntos fundamentales en la búsqueda de tu camioneta, Journey 2022 lo tiene porque está construida en una combinación de 95% de materiales ligeros con un acero de alta, de alta, ultra, mega resistencia, no saben, bueno, está increíble y bueno, Dios no lo quiera, pero si tienes un impacto, absorbe los golpes de una manera óptima. Y siguiendo con la seguridad, Journey 2022 cuenta con bolsas de aire laterales y tipo cortina, así como control electrónico de estabilidad. También cuenta con asistencia de descenso en pendientes, asistencia de arranque en pendientes, monitoreo de presión de llantas, control de velocidad crucero, así como una cámara maravillosa de 360 grados Surround View Parking System con sensores de estacionamiento delanteros y traseros para que quedes perfecto afuera de tu casa. Y para tus viajes express vas a ser muy feliz con Journey 2022 porque cuenta con unos rieles por tu equipaje de aluminio, si haces te viento, pase lo que pase, tú vas a ir muy cómodo porque todo el equipaje va aquí arriba y abajo va a ir todos tus amigos, tu familia, tus amantes, bueno, todo el mundo va ahí cómodo. Sus rines sí o no están bien bonitos, son de 19 pulgadas de aluminio bitono. Fule, fule. Ay, perdón, me quedé dormido. Lo que pasa es que estos asientos no solo son comodísimos, tienen ventilación, tienen calefacción y si se los prestas al novio, a la novia, a la esposa, al esposo, aquí tiene tres memorias. ¿Qué les parece? Para que cada quien se acomode ya y se quede dormidito. Y en la parte trasera también está llena de detalles Journey 2022, empezando por estas salidas de aire simuladas que le dan toda la onda deportiva. ¿Y qué me dices de este alerón maravilloso? Y bueno, aquí abajo por si fuera poco cuenta con un detalle que simula aluminio. No es aluminio, pero qué tal parece. Y otra cosa importante, su suspensión es independiente en las cuatro ruedas, las de delante tipo McPherson y de brazos múltiples para las de atrás. Y otra cosa que amo de sobremanera de esta SUV compacta, es que cuando vas en tu habitáculo, en este habitáculo maravilloso, en un viaje de placer, aísla completamente el ruido exterior. Así es que nada de que vas escuchando, se compran colchones, no, 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 aísla. Miren, yo voy a subir el cristal y van a ver que ya no me van a escuchar, porque a mí me encanta hablar, pero llego. Y no sé si te has dado cuenta, pero el azul está completamente en tendencia, así es que por eso yo elegí azul, este azul que dos llama azul brillante. Pero si no te gusta tanto como a mí, puedes elegir entre blanco, negro, cobre, plata o granito. ¿Cuál es tu favorito? Dentro de sus múltiples amenidades tiene un portalentes para que siempre cuides tus ojos y te hagas el galán cuando vayas por ahí. Además de su perilla rotativa para seleccionar modos de manejo y su palanca forrada en piel, cuenta con acabados piano black y cromo que la hacen lucir muy lujosa. Y si buscas entradas USB, aquí están. Y su descansa brazos además se convierte en un amplio compartimento para guardar absolutamente todo, hasta ese cable que no encontraba. Oigan, y de seguro se van a enamorar como yo de su clúster de 12.3 pulgadas. Es una pantalla muy grande, digital, todo, que va muy ad hoc con esta otra pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas. Que bueno, la ves gigantesca si la ves apagada. No es tan grande. 8 pulgadas me parece muy bien. Es muy fácil de usar. Es a color. Tiene una gran calidad de, bueno, puedes ver todo ahí así súper con una fidelidad maravillosa. Y es compatible, por supuesto, con Android Auto y con Apple CarPlay. ¿Y sabías que Dodge te ofrece 3 años de garantía o 60 mil kilómetros de defensa a defensa? Lo primero que suceda, ¿qué te parece? ¿Eso es todo? No, hombre, ¿cómo va a ser todo? Te ofrece también 7 años de garantía. De asistencia vial 24-7, todo lo que te ocurra, cualquier cosa, en cualquier momento, llamas y nada. Y si se acercan los amantes de lo ajeno y quieren tomar prestado alguna cosita, pues también cuentas con un seguro. Mira, de lo único que no tiene seguro es que si le caen florecitas, pues ahí sí se las quitas. ¿Y qué te parecen las luces traseras Racetrack? Le da toda la onda, pero ¿sabes cuántas luces le tiene? ¿50? No. ¿100? No, tiene 190 luces LED, que bueno, se ven, ahorita es de día, pero de noche se ve. Y como sabes, Dodge es una empresa estadounidense, sin embargo, Journey 2022 la hace la empresa china GAC. No por eso pierden su habitáculo, calidad, esto luce maravilloso, todas sus vestiduras, vean por favor cómo están, tienes un espacio espectacular entre piernas, bueno, aquí caben 4 Fures, vean por favor lo que tengo aquí, la altura es magnífica, saben que mide 1.72, todavía queda aquí un buen, ahorita traigo el pelo así, como erizo, como la pantera rosa cuando sale de la lavadora, pero si no lo trajera así, de todas maneras cabría perfectamente. ¿Qué opinan? Y además de que conducir Journey 2022 es un verdadero agasajo, se los prometo, no es burla, no es payasada, te subes y es una sensación, bueno, casi como ir a un spa, tiene tres modos de manejo, normal, eco y winter. Y una cifra que realmente va a llamar tu atención es el número de unidades que ha vendido Dodge, ¿sabes cuántas? ¡No! ¡200 mil! ¡Wow! Y si le entras bien y bonito a las gorditas de chicharrón y estás así medio elefantón, la verdad es que, bueno, trae el seguro de niños, pero si tú abres la puerta, abre completamente, esto abre muchísimo. Bueno, ya me voy. Su cajuela, como pueden ver, es extremadamente grande, tiene una capacidad de 700 litros, si abates los asientos, 1470, pero bueno, yo creo que con esto puedes guardar ahí, no un super, sino como varios super, es más, pasas ahí con los vecinos y a todos los dicen, oigan, tengo una Journey 2022, ¿qué onda voy por el super? Otro atractivo de Journey 2022 es que con solo alejarte, se activan los seguros y se abaten los espejos, y si te acercas, se abre todo de nuevo. ¡Wow! Su consumo de combustible combinado es de 14.1 kilómetros por litro. Si siempre que te subes al auto, quieres escuchar tus mejores playlists, lo vas a lograr, este trae un sistema de audio con 8 bocinas, esta versión, pero tampoco el otro trae 6 bocinas. Y, por supuesto, cuenta con frenos ABS y EBD, así como de disco en las cuatro ruedas. Y otra de sus fortalezas es el aire acondicionado que tiene, de doble zona, automático, muy fácil, vean las teclas aquí, parece que es un algo minimalista, muy bonito, con esos aparatos que tienes en tu sala, maravillosos, y lo mejor de todo es que tiene un purificador de aire con ionizador. Sus luces y sus limpiaparabrisas son automáticos. Y como sabes, soy fanático de los techos panorámicos y de los quemacocos. Aquí en este caso tenemos un maravilloso, enorme, grandioso, espectacular techo panorámico, vean, primero se abre esto, que no es una telita así como otros traen, esto realmente te cubre cuando el sol está fuerte, y si no, lo pueden abrir y me encanta que abarca la segunda fila ya, eso es increíble. El precio que es algo que estabas esperando desde que le diste play a este video, es de $659,900 pesos en esta versión GT que es la tope de gama, pero si quieres ahorrarte un poquito más y comprarla más económica, solo cuesta $567,900 pesos. Como ya te dije, su interior es muy cómodo, y si viajan cuatro personas podrás usar su descansa brazos que cuenta con dos portavasos modernos, un compartimento y por supuesto un portal USB, aquí está, y dos salidas de aire para que atrás también vayas fresquito. En general conducir esta nueva Journey es un verdadero placer. Amigos, si les gustó el video, por favor pónganle like, no olviden suscribirse a mi canal Héctor Fule, descubriendo al mixólogo, autos y más, y por favor no dejen tampoco de escribirme qué les gustó de esta camioneta, si quieren otra camioneta, un deportivo, lo que quieran, y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias!